Buenas, juventud a mi canal, señor Puzle. Hoy os voy a presentar mi cuarto y último vídeo de mi serie de Trappis Vitae. Eh, paso ya a explicar qué es esto porque ya lo he hecho tres veces. Pero que vayamos a la Jusintapujos. Este vídeo será del continente Tlaloc. La primera mitad del vídeo se dividirá en la costa septentrional, costa oriental, mar de algas, costa meridional y costa occidental. Y la segunda mitad del vídeo se dividirá en archipiélago, montañas occidentales, prados, bosque verde, bosque salmón, bosque granate, desierto y... Bueno, esto lo dejaré como misterio hasta el final del vídeo. Estos vídeos de Trappis Vitae me han estado gustando bastante y puede que en el futuro haga planetas como este. Por otro lado, esta es la primera serie que termino definitivamente. Esto es un logro que parece que procrastine pero que en realidad lo tengo todo controlado. Ahora sí, al tajo. Tlaloc es el continente más biodiverso de Trappis Vitae. No tiene tal megafauna como en Chantico e Ischimil, pero es muy biodiverso. Algunas regiones están vetadas para los humanos fuera de vehículos grandes por la peligrosidad de sus organismos, especialmente los bosques más frondosos. Sus aguas, en cambio, son más tranquilas. En el norte de estas... Ah, no, espera, perdón, primero título. Vale, ahora sí. En las costas norteñas de Tlaloc podemos encontrarnos con fauna que veríamos perfectamente en las costas norteñas de Chantico, como los Metus Cornum Inigrum, Capiculum Aguae Rex, quien, como en Chantico, es el rey depredador de la región, y de los Macrofagaducae Macrofagaducae, como las costas de Ischimili, como los Avisus Dies y Eco Ischimilum Laxius especies endémicas de Tlaloc, como los Trappis Quamate Septentrum y el Cino Spatula Magnum Incauda. La cúspide de la alimentación, como de costumbre, serían los Saducae, especialmente los Metalugofaga, también elemento para los Alquinos Patula, que están dentro del orden Magistostatum, pero que no desarrollarían un sistema de campo electromagnético como el de sus primos Macrofagaducae. Para llegar a sus presas, usarían olfato y electrolocalización, Iximorphus y Medusomorphus. Por otro lado, en el lecho nos podemos encontrar con el Vitavulcanum Colossus y Coronomorphus Vitavulcanum y Profundos, sustituyendo estas dos últimas especies de Coronomorphus en esta región en la cadena trófica a las demás especies de Vitavulcanum. Se alimentarían de los restos vivos los Saducae y del azufre volcánico. Del resto de gases se ocupan los Vitavulcanum Colossus. En el lecho, aparte, nos podemos también encontrar con Verimurtofaga, Verimurtofaga Septentrius y Murtofaga Tlalocum y Borax. En las costas orientales de Tlaloc, como ocurre en las nortellas de este mismo continente, hay tanto fauna de Tlaloc como de Chantico. Espera, ¿no es que estaban encosados opuestos al planeta? Amigo. Bueno, que nos podemos encontrar tanto con Botrus Chanticum Falso Vulcano Vita Aeris y Papirufistis Griseo, como con Papirufistis Stellumorphus Vicometus y Triangulus Imetus Tlalocum. Entre medio de las costas Chanticanas y Tlalocanas, en las aguas abiertas, hay especies como los Pisciremotus aducofaga, Filtrum y Balena y Forax Oceanum y Mirum. Estas aguas abiertas tendrían la mayor concentración de aducae del planeta. Todas las corrientes oceánecas convergen en lo que se denomía punto colisionador de corrientes trapienses o PCCOT. No obstante, pocas especies han descubierto semejante mina de oro aducae. Se cree que en un par de millones de años, la biodiversidad y la megafauna del lugar será algo digno de Australia por esta razón. Los falsos vulcanos Vita Rubrum y Gigantis dominarían la superficie de estas aguas, tanto del mar abierto como de las costas Tlalocanas. En sus profundidades podemos encontrarnos con Vita Vulcanum Arborus, Seno y Lux, mientras que en las aguas más abiertas nos podemos topar con Vita Vulcanum Robertus, Chanticum, Purpurus de Chanticum, Seno, Lux de Tlaloc y Profundum Inigrum endémicas de estas regiones. El norte de este mar abierto entre Chanticum y Tlaloc, justo al sur de los abismos Isquimilianos, hay una región de millones y millones de kilómetros cúbicos de agua que está abarrotado de filupernium extensus, en donde desde las profundidades del mar hasta las olas, en una distancia de cientos de kilómetros, hay un filo grueso en donde se hallan pernes rojas, dando a esta región una coloración rojiza. Aquí podemos hallar grandes cantidades de Infirma Invisibilis y Lentus y Largo Brachium Extensus. Pese a que no se reproduzcan ni viven aquí, estas aguas son demasiado frías para ellos. Por otro lado, también podemos encontrarnos con Adoka Epernia Vitare, quienes viven enganchados a los filos hasta que detectan una pernia brancal que ha implosionado sea por algún depredador, sea por el mar estado de esta. Es así que se despegan del filo y llegan en donde se halla el fluido intrapernico de la pernia, flotan para hincharse con este y dejarse caer al fondo del mar con su peso. Ahí mismo se dividirán en múltiples semijemplares de su especie tras un proceso de algunas horas llamado mitosis múltiple para que su prolef suba y continúe con el proceso de reproducción. Una especie que creciera en los Infisibilum Invisibilum. Dentro de la clase radial junto con el Radialum y los Luxephisis, se engancharían a los filos de las pernias con sus cuerpos flexibles hasta el punto de mezclarse con ellos, incluso hasta los sensibles a la electrocalización. Esto para esconderse de los depredadores y para no ser percibido por los Adoka Epernia Vitare. Los más inteligentes y rápidos del planeta pesan su minúsculo tamaño. Con sus picos reventarían pernias, atrayendo a estos Adoka E, momento en el que saldrían de su escondite y en donde se haría un festín con ellos. En el fondo de estos bosques marinos podemos encontrarnos con Murturfaga Profundusilva, quienes se alimentarían de los protogérmenes de Adoka Epernia Vitare del suelo, altamente nutritivos. De hecho, estos se han cosechado fuera del planeta para venderlos como alimento. Obviamente, este solo es vendido y consumido por piratas espaciales, quienes suelen cometer varios delitos contra la biosfera del planeta, como gonzos, cotos de caza, tráfico o simplemente la primera aparición del humano. Por sus pobres controles bióticos, contaminaron la región y extinguieron los Perrium Mortus y pusieron en peligro de extinción los Sexus Sinus, algo que expliqué en el video de Chantico. Sí, el primer contacto terrícola trepense, mientras las naciones humanas aún rumiaban si adentrase el planeta uno, no fue fortuito. En las costas suriñas de Tlaloc nos podemos topar con especies endémicas de Xochiquetzal como los Gravium Grisium o Mostofundus Pesadilla. También con especies del este de Tlaloc como los Papirofistis Estelumorphus, Botrus Anticum o Falso Vulcano Vita Aeris. Por otro lado también, especialmente en el oeste nos podemos encontrar con especies del oeste de Tlaloc como los Botrus Tlalocum, Metus Tlalocum, especies del este de Chantico como los Metus Orientae, Papirofistis Nigru Album y Bicolorum. Esta es la única región del planeta en la que no encontraremos a ninguna especie del género infirma, y es que la especie de Papirofistis y Grisium ya se hace encargo de llenar su espacio en la cadena trófica, por lo que intentar competir con ellos sería absurdo por su gran abundancia. Aparte de estas tres especies de Papirofistis y tres Grisium endémicos del lugar, tenemos los falso vulcano Vita Tlalocum y Septentlaloc y Vita Vulcanum Colonius y Extremus. Estos últimos llegan a ponerse dentro del volcán para adquirir la mayor cantidad de energía posible, llegando a soportar la fiorera de 800 grados centígrados, unos verdaderos extremófilos. Esta costa, tal y como ocurre con la Sobreña, tiene una gran variedad de vida no endémica, teniendo la Metus Insularis y Orientae infinima invisibilis del este de Chantico. Macrofagaducae, Macrofagaducae del norte de Chantico, Larrobrachium coclea del sur de Chantico, Alkinospatula magnusitrapis quamata septentrum del norte de Tlaloc, y Grisium tlalocum inigurus del sur de Tlaloc. Ah, y también hay Vermimurtophaga, Vermimurtophaga septentrum, y Grustatiofisis insectus. Son especies muy antiguas del planeta. Se han encontrado fósiles de Omnicocleico de estas especies, antes de que hubiera la separación entre todo el mundo y Esquimile. Aparte, tenemos a Alkinospatula colorum botruslalocum metustlalocum y trapesquamata monstruum, el depredador mayor de estos mares. En lo más profundo de estas aguas, no nos encontraremos con Vita vulcanum, sino con Pernias, las Pernias lumini, quienes, en las regiones más oscuras, se alimentan de minerales del suelo, el agua y restos vivos y gases de las aguas más profundas. Son las únicas especies del género Pernium que habitan las aguas. A su lado, tienen a los Philopernium profundum, quienes optan por las regiones más luminosas para hacer la fotosíntesis. Y en tierra, bueno, a medias. Como dije en el vídeo de Chantico, el chipiélago antaño fue un camino de tierra hasta que el nivel del mar subió y las especies Chantico y Tlaloc que ahí se hospedaron, ahí se quedaron. Por lo que en la isla de la que hablaremos hoy, la base oriental, en tierra firme, nos podemos encontrar con géneros propios de Tlaloc como los Sexus Insularis, Cenodraco Orienta y Minimum, Hieromus Hieromus y Lentus Magnum. Estas últimas son las únicas especies del archipiélago que en vez de sufrir del efecto de enanismo insular, en donde la hayarse en una isla los recursos son limitados y por ende han de menguar, sufren del gigantismo insular, el cual es causado por la falta de predadores y o de competencia por el pequeño tamaño de las demás criaturas. Esta especie puede llegar a vivir más de 200 años, siendo el simicoclea y de hecho el ser vivo móvil más longevo del planeta. Es así que antes de que la de generación en generación vaya menguando por el enanismo insular, ya las demás especies eran lo suficientemente pequeñas como para que nos resultaran una competencia grave, y así poder hacerse más grande. Su ventaja fue la paciencia. Aparte, también nos podemos encontrar con géneros propios de Chantico, como los Ursumorphus Orientae, Hidrosyten Orientae, Carnivorus Herbivorum y Minimumus. Junto con el Metos Insularis, el depredador mayor de las costas de las islas más orientales del gran archipiélago, los Saltus Mega, Saltus Mini y Saltus Altum, los cuales se quedan sumergidos bajo agua. Mediante electrolocalización detectan a sus presas, sean animales voladores como Senodraco Orientae, Migrarem o Minimum, nadadores que estén en el agua, pero más por encima de ellos, como Colonyn firma Rubrusuivrum, Oculografis o Serrae, o animales terrestres si es que están más cerca de la orilla, como los Ursumorphus Orientae, Hidrosyten Orientae, Leromus Leromus o Voraxarchie Pelugum. Sus bocas están mirando a tierra hasta que perciben a una de su alcance. Saltan tal cual el slime de Minecraft, impulsándose con un chorro de algo disparado por su boca, y cuando lo alcanzan, invierten su piel como los calamars vampiro, y así alimentarse de su víctima. Se queda un tiempo digiriendo a la presa hasta que termina y vuelve por su posición inicial, esperando a su próxima presa. Su tasa de ciertos baja, pero son tan persistentes que han logrado llegar a ser una especie posicionada en la cúspide de la región y diversa para una pequeña isla. Ahora sí, en tierra 100%. La clonusión entre Chantico y Taloc tuvo las mismas consecuencias que la Unión Norteamericana y Sudamericana en el Plioceno con el Gran Intercambio Americano, en donde especies de ambos continentes llegaron al del otro, creando un choque de ecosistemas terrible y grandes extinciones, especialmente una superioridad de supervivencia de las especies norteamericanas sobre las sudamericanas. Esto sería así de no ser por estos montes, tan altos, fríos e inhóspitos que no dejarían pasar a las criaturas de Chantico con facilidad, quienes, con su megafauna, seguramente acabarían con gran parte de la biodiversidad de Tlaloc. Aquí habitarían pocas especies, los Carnivorous herbivorum, Predator ursumorphus Tlalocum, que es mejor se pudieron adaptar a estas condiciones, y Miliapodomorphus Montis. Los Miliapodomorphus Montis, Ursumorphus Tlalocum, Carnivorous herbivorum, Omnivors carroñeros, y Vitavulcanum Terra serían la base de la alimentación. Bastante cercanos genética y morfológicamente a los Vitavulcanum Solum, tendrían un sistema de supervivencia en el que, dependiendo de factores externos, una especie se desarrollará a lo largo de su vida de manera distinta, cosa que ocurre con las hormigas en su sistema de castas o en los jaguares. En el caso de los Vitavulcanum Terra, a quienes se les ha querido llamar Vitarena Polimorfisma, frotarán por el aire en forma de esporas hasta que encuentren un volcán en erupción, en donde se posarán cerca para alimentarse de sus gases y de los minerales que desprendan, o cuando se encuentren con restos biológicos, especialmente en las playas, que es cuando más se los desprende. Se posarán en la masa de materia biológica para alimentarse de esta en forma de carroñero. El problema de ser un Vitavulcanum Terra, adaptado a los volcanes, es que se puede morir calcinado por su magma a la hora de ser expulsado, por lo que pocos logran sobrevivir, solo aquellos que salen en zonas más seguras. Igualmente, estos se suelen dar a luces esporas más fértiles y sanas. Viven todo el tiempo en el que la erupción volcanica se da, o todo el tiempo en el que la materia orgánica es consumida. Cuando se quedan sin alimento, soltarán tantas esporas como puedan hasta morir del cansancio. Este sería el alimento para los Orsumorphus Thalocum, Miliapudumorphus Montis y Carnivorus Herbiorum. Al mismo tiempo, estas especies serían alimento para los Carnivorus Predator y Osumorphus Thalocum si es que se encontraban al individuo ya muerto, incluso de su propia especie. Los gases que expulsarían los Vitavulcanum Terra serían albedamente tóxicos, mezclándose a veces con la atmósfera y produciendo lluvia ácida, por lo que aquí las pernias no pueden prosperar y los animales están constantemente amenazados de morir por asfixia. Solo aquellos que tengan mejores sistemas de respiración podrán sobrevivir. El gran Prado Tlalocano es uno de los lugares con menos depredación del continente. Aquí evitarían los Pernium Vertu Pratus, alimento de Miliapudumorphus Pratus, Pernifilus Perniophilus, Rápidos Rápidos, Lentos Closus y Vipodostruciomotus Tlalocum. Espera, ¿qué coño hacía un ómnico crean Tlaloc? Pues veréis, 500.000 años atrás, un millón de años después de que apareciera el Vipodostruciomotus, quien daría lugar al Vipodostruciomotus Nyx y Tlalocum, el nivel del mar sería siendo bajo a cosa de la de hielo, por lo que el mar bajo estaría al descubierto, mientras que el abismo quedaría como un peñasco cuyas aguas no tendrían fin. De esta manera, la distancia entre un continente al otro, pese a existir, era mucho menor. A unas especies sí que pasarían de Chantloc, como se llamaría la unión de Chantico y Tlaloc, a Esquimil, pero ninguna solía sobrevivir. Solo el Vipodostruciomotus parecía poder prosperar, sea cual sea la orilla que pise. Cuando las aguas volvieron a subir, los Vipodostruciomotus Nyx Tlalocum y Chanticum quedaron aislados. Los Chanticum acabaron extinguiéndose por la depredación de los Ursmorphos y de las diversas especies del género Extintos y Versimortus. Es por eso que nos podemos encontrar con esta especie aquí, pese a ser rara de encontrar. Lo que no es tan raro de hallar son los Antuintuinitus y Miliabodum, de la familia de las Pernias. Se alimentan de carroña y el agua de la lluvia. Estos pueden llegar a ser más extensos en tamaño. Estas tierras, pese a tener pocos depredadores, no significa que no tengan. Los Xenodracus continentales pueden pasarse días enteros volando los aires ventosos de los amplios brados, en busca de una presa. El porcentaje de éxito en cuando decide a por quién ir es del 97%, el ser vivo volador más grande, incluso si tomamos a la Tierra como referente, superando al exiento Quetzalcoatlus Nothropis. Sus presas favoritas son los Vipodastruciomotus Tlalocum, ya que están en promedio más cerca de ellos en cuanto a altura. No obstante, en varias ocasiones, sus armaduras son su salvación. Esta gran planicia constaría de dos regiones cuya densidad de pernia sería superior. Esto es debido a que en el Omnicocleico, estas regiones eran grandes lagos de agua salada. Y pese a los millones de años que pasaron, esto os favoreció a la fertilidad de estas tierras, dotándoles de altas cantidades de minerales ricos en nutrientes para las pernias. Por eso aquí son más grandes y abundantes. Una especie curiosa de pernias que aquí evitaría será la de Aspernium dispararus, quien, en vez de optar por reproducirse muriendo, dispararían células reproductivas para expandirse sin aglomerarse en un mismo espacio. También podrían usar esta habilidad como armas para sus depredadores, los miliapodomorfus vertus silva, perniophilus perniophilus y oridurus rubrum. Aunque este último empezaría a discriminar entre las pernias dispararus de las pernias alimentari, de quienes alimentarían realmente mediante el olor, las demás especies no serían tan inteligentes. Las semillas de los pernius dispararus, pese a ser tan pequeñas como la moneda de un céntimo, serían tan duras como una, y su propulsión sería semejante a la de una escopeta, por lo que si se logra matar a quien intentó devorarle, sus hijos crecerán dentro del cadáver, y si sobrevivir, pero con la semilla adentro, y ninguna infección la mata, empezará para recitar su organismo hasta morir. Estas pernias, para colmo, son muy nutritivas al tener altísimas esperanzas de vidas en comparación a sus hermanas, ya que pueden vivir más tiempo reteniendo más nutrientes. No obstante, estos bosques también tendrían a filupernias, las filupernias vertus, quienes serían el elemento predictivo de los Bipodastruciomotus lalocum, a causa de la que las filupernias no dejan ver bien desde arriba el depredador superior de esta región no sería el Sinodraco Colossus, sino el Sexus Orcus, que no podría caer sino caminar por los bosques en busca de sus tontas y lentas presas, menos el Bipodastruciomotus lalocum, su único rival en carrera. En esta ocasión, las pernias no acompañarían a las filupernias, ya que éstas serían las únicas en habitar este lugar. Como a los Bipodastruciomotus lalocum no les gustaba el sabor de las pernias y pernias branquiales rojas, no vivirían aquí. Ninguna especie había desarrollado un cuello lo suficientemente alto aún como para alcanzar las pernias branquiales del lugar, ni los miliopodumorfos resulsilva, ni los perniofilios pernofilios, ni los audidurus rubrum, ni borax, por lo que para que sus pernias branquiales puedan ser digeridas por estos seres vivos y luego defecadas, de donde saldrían otras filupernias, en vez de hacer que cuando madurasen desprendiesen un aromático olor, que es lo que hacían con los Bipodastruciomotus para que se las comiesen, las dejarían caer y ya despasurradas contra el suelo dejarían salir al olor, atrayendo las presas. En el caso de que ninguna se la comiera, la pernia branquial no resultaría fértil y se descompondría. Solo al ser digeridas se activaría su fertilidad. Otro ser vivo destacar aquí sería el Tiranomotus parásitus, quien se pegaría a sus presas con sus fuertes patas y mandíbulas, desgarraría la membrana exterior y empezaría a sustentar líquido intracorpóreo evitando que resbalase ninguna gota y evitando que duela, yectando antes de empezar a succionar un somnífero y caminando sobre el organismo de una manera muy cuidadosa, sin ser detectado. Si la criatura es lo suficientemente pequeña, puede llegar a matarla de insuficiencia de líquido intracorpóreo e incluso puede llegar a transmitir enfermedades entre especies, cosa que ya exigió géneros como Trappistsaurio, el último género de óculos que sobrevivió poco después del cataclismo del ecolótico. No obstante, aquí el depredador por excelencia, aparte de ser el Sexus Rosuseri y el Xenodracus, leo y a Volare, quienes perdieron la facultad de volar, deshaciendo las membranas de sus alas y convirtiéndolas en patas posteriores grandes y fuertes, capaces de romper cáscaras. Por otro lado, los Abitrapis Intrasilva, carroñeros, volaban entre el suelo y los filos, por lo que apenas tenían depredadores. Su única amenaza podría ser los Oridurus Vorax, quienes, teniendo periodos de duelo, como los elefantes, primates y jirafas, tras el fallecimiento de algún miembro de alguna de sus manadas, ahoyanterían a los carroñeros de comerse el cadáver de sus familiares, llegando a matarlos si fuese necesario. Los Sexus Rosus vivían en sistemas de manadas y empezarían a usar objetos de la naturaleza como herramienta simple, sobre todo armas para cazar. Se ha debatido entre cuál es realmente la especie más inteligente de Trappis Vitae, si los Sexus Montanae o estos. Pero la mayoría apunta que los Sexus Montanae son mejores resolviendo puzles, pese a que los Sexus Rosus hayan mostrado indicios de tener una religión, como algunos primates como los humanos o chimpancés, que a cierto periodo de tiempo migran a lugares específicos. No obstante, no se les ha detectado ni dialectos ni idiomas. En vez de que los cielos de este bosque estén tapados por los filos de las filopernias, pues no lo están. Aquí solo hay dos especies de pernia, estas son las Pernium Robrium y las Conjuntibus. Aquí habitan especies como los Miliapodomorphus Robrium y Ocasusolius, Tyrannumotus Parasitus y Amico, quienes se alimentan de los Tyrannumotus que se han quedado pegados a los tejidos blandos de sus huespedes, Capilosomacua en Vistoma y Rápidos Rápidos. Los Miliapodomorphus Robrium tienen la capacidad de mudar la cáscara cuando ésta se vaya dañando, generando nuevas, por lo que no importa si se les rompen, ya que pueden regenerarlas tanto todas de golpe como solo las que vean necesarias. También lo usan para cuando hagan mitosis. En vez de gastar tiempo generando la cáscara de cero, las hacen ya cuando están separadas, siendo la especie que menos tiempo tarda en hacer la mitosis a comparación de su tamaño, logrando hacerlo en tan solo 10 horas. Mientras que sus hermanos Miliapodomorphus, Montrososilva, Vertisilva y Pratus suelen tardar entre dos o tres semanas. Su mayor depredador es delante, atrás, izquierda y derecha, serios Pantera, Leotrapis o Leontrapiense. Eh... ¿Qué coño hace un puto león ahí? Pues veréis. Los piratas humanos usaron este lugar como coto de caza. Si en la Tierra y en los planetas colonizados ir a ilígar la caza furtiva, se trajaron a rinocerontes, elefantes y leones aquí. Las modificaron genéticamente para que pudiesen respirar correctamente la atmósfera de Trapis Vitae. Los gobiernos humanos decidieron no sacarles fuera, pese a los destrozos que iban a hacer, ya que ahora respiraban la atmósfera de Trapis. Es decir, 30% hidrógeno, 21% oxígeno, 14% nitrógeno y 1% otros gases como el hidrógeno, criptón o azufre. Y también porque sus sistemas inmunológicos perdieron potencia al no necesitar defenderse de enfermedades tan graves. Así que traerle a un ecosistema más terrícola sería su perdición. Los elefantes y los rinocerontes trapienses se extinguieron pronto, pero los leones prosperaron, aprovechando su visión para cazar, creando una subespecie más grande pero más débil física e inmunológicamente. Obviamente, antes de los leones había una única especie depredadora. Esta era el Hidrositem carnivorus. El único de su género que se alimentaba única y exclusivamente de seres vivos móviles. El mayor depredador de las presas en los océanos, en cambio, serían los Xenodracoclosus. Ya no habían filopernias que le impidiesen ver, por lo que atacar tan ferozmente como los prados. Los Abitrapis Columbus y Prensus, por su parte, se unían cernirse en peleas aéreas contra los Xenodracoclosus por su supervivencia. Los dos depredadores más provelíferos de esta región serían los carnívoros desertos, el único de su género y continente que ha logrado superar las montañas, y Oerudurumorenum. Sus presas, principalmente, serían pequeños carnívoros como los Abitrapis minimunia volare y miliapudomorfus desertos. Los Xenodracos aquí no podían estar. Hace demasiado calor para ellos. La mayoría de las especies que aquí habitan excavan o encuentran refugios bajo tierra para sobrevivir al frío de la noche. El único animal nocturno de aquí, en cambio, sería el Serpomotus serpomotus, el único ser vivo móvil de la clase de los Semizón que habita tierra firme y no el mar. Por el día, dormen bajo tierra madrigueras en donde uno se puede encontrar de uno solo a centenar, listo a devorarte por perturbar su sueño con solo levantar a una roca. Que su tamaño de gato pequeño no te confunda, son muy fuertes y si se enroscan en cualquier extremidad, lo cual es fácil por su alta velocidad, se irían capaces de romperla. En grupo, en cambio, son letales. Si no encuentran a nadie a quien matar, lo cual es raro, se dirigen al cadáver más cercano y empiezan a devorarlo. Los oasis del desierto, en cambio, son centros en donde tanto presas como depredadores conviven. No obstante, aquí no crecen ninguna aspernia, ya que ahí no hay ningún ser vivo que se alimente de estas, por lo que no se puede reproducir fácilmente. En cambio, aquí nos podemos encontrar con los nicoles trapienses, una serie de microorganismos que pueden estar hibernando miles de años bajo tierra hasta que estén en contacto con el agua, momento en el que florecen en forma de alfombra. Ojo, agua solo dulce, la salada los mata menos y están hibernando, en donde son indestructibles, como los Ipsibius du Jardini, sus esporas, las cuales hibernan, se encuentran por casi todo este desierto arenoso. Por las noches, en cambio, tanto las orillas como el interior del agua de estos oasis están infestados de serpomotus serpomotus, mejor no te acerques demasiado cuando el rojo sol se ponga, generando un atardecer morado. En una de las primeras incursiones a Tlaloc se encontraron una serie de rocas erguidas las cuales presentaban esquirlas de hierro y cobalta enganchadas. Claramente, o alguien las había colocado. No obstante, su significado era totalmente un misterio. A parte, encontraron rocas con fragmentos de metales magnéticos más grandes en la parte inferior de otras piedras en forma de ruedas de moler pan. Lo curioso de estos migalitos es que siempre se encontraban cerca de uno o de otros en planicias, especialmente en el desierto y en los prados. Finalmente, miraron estas figuras con una cama electrosensible, es decir, que mostraba como se brillan los campos electromagnéticos. Más bien dicho, como lo vería un servivo móvil de Trappis Vitae y Ovo y lo que se encontraron. Estas especias habían sido colocadas de tal manera que pudieron percibir los campos electromagnéticos se veían en símbolos tridimensionales, dibujos y escritura principalmente. Era un trabajo de artesanía y de cálculo matemático increíble. Las inteligencias artificiales descifraron rápidamente lo que ponían los migalitos. Leyendas, arte, matemáticas, historia. Cinco sistemas de escritura distintos y 17 idiomas repartidos por todo el continente. No les haré con la que, solo aviso. Una sociedad sapiente. Se le atribuyó esto a la extinta especie de los sapiens trappist, hermanos de los sexus, los únicos vivos con dimorfismo sexual, cuyos fósiles se habían hallado cerca de las ruinas y cuyas figuras eran las más retratadas en el arte trappiense. Apenas encontraron edificaciones, ya que éstas habían desaparecido con el tiempo más no la mayoría de sus cimientos y aquellas que hayan quedado bajo tierra. La noticia de saber de una especie sapiente en el universo fue una luz de esperanza para la humanidad. Al fin, había pruebas irrefutables de que no estaban solos. Desgraciadamente, esta serie de civilizaciones empezaron a existir alrededor de unos 7000 años antes de la extinción del Ocubulótico, por lo que si los volcanes los mataron, lo hicieron las hambrunas y las pestes que trajo la edad de hielo. De esta civilización solo hay tumbas, escrituras de piedras y ruinas. Un crudo rock oratorio de que cualquier civilización en cualquier momento pudo o podrá terminar así, como la civilización humana de la que es parte el espectador que escucha estas palabras. Espero que os haya gustado esta serie de vídeos tanto como a mí me ha gustado hacerla, pese que sea el último vídeo en donde presente este mundo, no significa que sea el último en el que hable de él, de hecho estoy planeando un vídeo de Trappist Vita en el que responder vuestras dudas de esta biosfera en los comentarios, tanto de anteriores vídeos como los que vayáis a poner aquí. Així que ahora sí, adiciats.